Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! El Toluca ha regresado a una gran final después de dejar en el camino al líder de la competencia de las Islas del América. Ahora tienen la gran misión de quedar campeones de nueva cuenta como rival los usos del Pachuca y Jorge Torres Nilo tiene una perspectiva interesante al respecto. Sabíamos que había muchas estadísticas o que el pronóstico no estaba a nuestro favor, pues lo conseguimos. Entonces, más que enfocarnos y ver ese tipo de cosas históricas o de pronósticos o de estadísticas, nos enfocamos en lo que tenemos enfrente, que es una final, que enfrentamos a un gran rival, que lo respetamos mucho, pero sabemos que haciendo lo que tenemos en cuanto a la confianza, creemos que podemos salir adelante y tener este campeonato. Todos ustedes lo saben que el favorito viene siendo Pachuca porque es el que anda, en teoría, el equipo que mejor juega, el equipo que ha sido más constante en el torneo, el equipo que en teoría tiene esa revancha, entonces, como ustedes lo han dicho, como te vuelvo a repetir, creo que si hablamos de justicia es muy difícil darle, en el fútbol como en la vida, darle el galardón a alguien y definitivamente ellos son los favoritos. Saludos a SportsCenter, a Cari Correa y a Miguel Viseño, un saludo de parte de Fútbol Picante, aquí estamos Roberto Gómez Junco, está también Mauricio May y Paco Gabriel de Anda. Juegan la final Pachuca contra Toluca, primero en la casa de los churriceros en Toluca, después a la casa de los tusos en Pachuca. Es la final y es la final del fútbol mexicano. ¿Quién parte como favorito, Mauricio May? Híjole, qué buena pregunta, José Ramón. Buenas noches, fuerte abrazo para todos. Yo en el papel lo veo muy parejo por lo que han venido presentando, no solo a lo largo de la fase regular, sino también en Liguilla estos dos equipos. Para mí es un factor importante cerrar en casa y la continuidad que le ha dado Guillermo Almada a su trabajo. Si tengo que elegir uno, voy a quedar con el pecho. ¿Con Pachuca? Paco Gabriel de Anda. Gracias, José Ramón, buenas noches. Sí, me quedo con Pachuca, coincido con Mauricio por el hecho de que cierre en casa, porque está muy parejo. Dos equipos muy motivados, vienen de menos a más. Toluca acaba de eliminar al que era favorito para ser campeón. Y Pachuca eliminó a los dos equipos regiomontanos, muy parejo, grandes arqueros, muy buenos futbolistas, grandes delanteros. Para mí la única diferencia en este caso, si me tengo que quedar con uno, es por el hecho de que Pachuca cierre en casa el domingo. Muy bien. Roberto, como es Junco, efectivamente el Pachuca eliminó a los norteños. Y no es la primera vez, además. Hay cierta hegemonía ahí del Pachuca sobre ambas escuadras regiomontanas. Buenas noches. Yo también veo al Pachuca, ¿no? Muy parejo. Bueno, el Toluca América se veía más desequilibrado, en teoría. Y ahí está el Toluca, ahí demuestra lo que es capaz. Me quedaría con Pachuca porque cierra como local, porque tiene más tiempo jugando bien y dominando a lo que juega. Bueno, yo estoy de acuerdo. Toluca es un equipo que creció frente al América, tiene un gran portero. Su defensa se portó bien, valiente. Luchó, bueno, lo decía un técnico de renombre, como luchó a los defensas del Toluca con sus limitaciones. Así me gustaría que juegue en otro lado. Pero bueno, y tiene un gran jugador como es Leo Fernández, que juega muy bien, que puso la calma. Y el Pachuca es un equipo que arrasó materialmente a Monterrey y había eliminado antes a Tigres. O sea, Pachuca tiene ese manejo de liguilla. Yo voy con Pachuca, a pesar de que está muy parejo el partido. Gracias, Kari. Miguel. Lo voy a quedar fuera de la pelea por el campeonato.